Siete semanas de protestas y 42 muertos son el resultado de la inconformidad del pueblo haitiano con la corrupción, la escasez de combustibles y la devaluación de la moneda que achacan a la gestión del presidente Jovenel Moïse. Pero nada de esto se resolvería tan solo con un cambio de gobierno. La crisis haitiana no se cambió en elección, debe haber voluntad política, primero de los haitianos, de los políticos haitianos y después con la organización internacional y países que quieren ayudando a Haití. La peor clase empresarial que tenemos los haitianos, solamente cogen el pueblo, no da nada. La crisis haitiana es profunda, no es solamente una crisis política, es una crisis social. Entiende no hay justificación para temer a un movimiento migratorio de haitianos hacia la República Dominicana a causa de la crisis. Con toda la crisis haitiana nunca ha habido una migración masiva. Sí, reconozco, ha habido aumento en la migración de la clasa uveana que viene aquí, pero eso es falso, yo creo que eso no, si ha pasado con toda esa crisis no vienen los haitianos. Mientras, el ejército dominicano reiteró que los 391 kilómetros de frontera dominico-haitiana están protegidos. Hasta ahora todo está bajo control, no hay ningún tipo de problema, la sociedad dominicana puede estar tranquila, la frontera está totalmente garantizada, nuestros soldados están ocupados, entrenados para cualquier tipo de situación. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas, de las 42 personas muertas en las protestas, 19 fueron a manos de fuerzas de seguridad. El bloqueo de las carreteras imposibilita el acceso a comida y medicamentos y el año escolar que debía iniciar en septiembre aún no comienza. Para Telenoticias, Valvieri Rosario.